¿Cuáles son los diferenciales que caracterizan y constituyen el sello Libertador? Somos una entidad diversa, incluyente y cercana, que contribuye a la transformación social a través de la educación de alta calidad. Diversa por fortalecer la enseñanza y el aprendizaje basado en la tolerancia, la diferencia y la atención a poblaciones vulnerables, contando con programas en Bogotá y Cartagena, técnicos profesionales y posgrados, especializaciones y maestrías, con modalidades presencial, virtual y a distancia, que permiten el desarrollo del conocimiento aplicado. En equipo con nuestros aliados y cooperantes de diferentes sectores de la economía, nacionales y extranjeros. Incluyente. Por nuestro compromiso para dejar atrás la exclusión y la segregación, implementando acciones afirmativas, estrategias de apoyo y ajustes razonables para el tratamiento de las barreras de aprendizaje y participación. Cercana. Porque entendemos la realidad de las regiones y los municipios más alejados de Colombia, conocemos las necesidades de las personas que viven de la economía informal para gestionar sus proyectos y trabajamos en generar espacios para la educación infantil. Los Libertadores. Hacia la acreditación de alta calidad institucional. Hacia la acreditación de alta calidad.